Estamos de vuelta aquí en Rumbo de la Tarde, por la 98.5 FM, nuestro compañero Valentín Medrano Peña. Muchas gracias, don Miguel Guerrero, gracias Ulises Jiménez, pueblo dominicano. Miren, yo tengo que tratar rápidamente varios temas. Me voy a tomar la oportunidad de empezar por el último que trató Ulises Jiménez, sobre Francisco Matos, un aguerrido dirigente del PLD, sobre la alianza Rescate RD, a la que despotrica, claro, normal es así, como dice un amigo mío italiano, normal que es así, porque Ulises es el vocero del PRM. Pero Francisco Matos es como cuando la gente... Lo único que no me pagan por eso. Cuando la gente... Deberían. Cuando la gente está muerto, pero no se lo han dicho. Usted sabe que hay gente que son cadáveres, pero nadie se lo ha informado oficialmente. Y se creen que están vivos. Este señor es una persona muy cercana a una gente que ya ustedes compraron dentro del PRM, que ustedes compraron hace tiempo y hasta le dieron un partido político, ayudaron a que formara un partido político que se llama Julio César Valentín. Entonces, ¿él estaba haciendo qué? El doctor Julio César Valentín tiene una impronta. Sí, usted lo compró. Como político, como legislador, como dirigente comunitario. La gente no es como empieza, la gente es como termina. Él no ha terminado su vida. Al final, bueno, si él no lo sabe... Sí, pero perdón. Si él no lo sabe... Perdón que le interrumpa. Después que usted se convierte en un tránsfuga, usted no vale una mota. Porque no sirve para el que lo compró y mucho menos para el que usted dejó atrás. Entonces, esta persona, Francisco Mato, que lo único bueno que tiene el que se haya ido del Partido de la Liberación Dominicana en la forma que se hizo, en que lo hizo, es la forma, hasta cierto punto, llamativa de una carta sin ningún tipo de fundamento ni explicación. Porque no puede tener fundamento ni explicación. Porque a él no le han hecho absolutamente nada. Porque él se fue hace tiempo. Lo que pasa es que él estaba desandando en ese partido porque su jefe político, que fue Julio César Valentín, se había ido con antelación. Entonces, mire, rescate el revés. Yo digo como dice Atoide Camps, señores. Como decía Atoide Camps. Vótate por el diablo. Oiga, vótate por el diablo, pero no vote por Luis Abinader. Yo digo eso. Y estoy inspirado en una de las figuras icónicas del Partido Revolucionario Dominicano y cuyos hijos son adláteres, son miembros de las procuras reeleccionistas del presidente actual de la República. Atoide Camps fue un antireeleccionista siempre. Yo soy antireeleccionista también. Y por ser y seguir siendo lo que yo siempre he predicado, y para que no me cambien, ¿verdad? Para que no me cambien de emisora, yo digo, vote hasta por el diablo. Pero, como decía Atoide Camps, Jiménez, señores, el dengue está acabando con este país. Nosotros tenemos un gobierno que, como decía don Miguel Guerrero, hace apenas un día y cuyo video prácticamente se viralizó. Porque todos los grupos a los que yo pertenezco estaban reenviando un extracto, un fragmento del video de don Miguel Guerrero, cuando hablaba de los servicios públicos que se han decaído, que han prácticamente colapsado en este gobierno por la impericia y la incapacidad del actual gobierno, ¿para qué? Para motorizar, como decía don Miguel, no solamente la manutención, el mantenimiento, perdón, de esos servicios, sino para procurar incoar, poner en acción otros servicios modernos que nos llevaran a nosotros por la ruta del constante del desarrollo. Nosotros estamos en un retraso, en un absoluto retraso, en todos los órdenes, en todos los órdenes. No solamente es el asunto que tiene que ver con los servicios públicos, que no existen, y ya ayer mencionábamos lo que tiene que ver con la seguridad vial. Mencionamos también las estancias infantiles. Mencionábamos las tan descendidas. O sea, servicios fundamentales del país que colapsaron por la impericia, la incapacidad de la gente que dirige este gobierno. Hay puntos luminosos en el gobierno, porque hay que decirlo. Por ejemplo, repite a Amado Díaz como diputado. Uno de los mejores diputados como tiene. ¿No es así, Ulises? El Congreso no es el gobierno. Ah, bueno, no importa, pero él es de tu partido. Pero Amado no está en discusión. Exacto. Siga criticándolo. Uno de los mejores diputados. Para mí es el mejor. Para mí también. Pero yo creo que él aspira a la senaduría. No, no, ya no. Lo tumbaron, lo bajaron de ahí. No, no, no lo tumbaron. Le hicieron un daño a la provincia de Santo Domingo. Oiga, don Miguel, ¿quién ganó? Oiga, ¿quién ganó? El doctor Díaz. El doctor Díaz. Oiga, ¿quién ganó? Es un hombre sumamente inteligente. Le ganó como diputado. El doctor Díaz es un... Sí, pagó, pagaron las encuestas. Es sumamente inteligente y él sabe cuándo retirarse a tiempo y cuándo aspirar en su momento. Y él lo sabe, él lo sabe porque él es un político ducho. Además, un hijo obediente del partido revolucionario moderno. Antonio Taveras es el senador actual. Antonio Taveras tiene muy buenos números y es la garantía de triunfo del PRM en la provincia de Santo Domingo. Si usted está durmiendo de ese lado, mire, trate de dormir. Cámbiese de... Tengo circulación muy buena y no se me duerme el lado cuando lo pongo abajo. Mire, señor, Antonio Taveras no le gana a nadie. Absoluta... Es más, mire, yo no soy político. Bueno, no me voy a poner yo como ejemplo. Pero Chochueca, usted lo candidatea como candidato a senador de la provincia. Porque ahora ya no hay arrastro. O sea, los diputados no arrastran a nadie, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Antonio Taveras no tiene la más mínima posibilidad. De comprar unas elecciones, como él dice, ¿cuánto fue que dio? 250 millones de pesos. Él se retractó. Él se retractó. Bueno, él se tomó una fotografía. Se retractó. Está bien, usted viene retractándose. Acuérdese que él viene del PLD y se fue del PLD justamente porque se cansó, se cansó de invertir tiempo, sacrificio, dinero, patrimonio personal en un partido que nunca creyó en él. El que creyó en él fue justamente el PRM. ¿Y usted está creyendo en él? Claro que yo creo en él. Él le ganó. Él dijo que le ganaba. Que ganes una cosa. Oye, oye, que ganes una cosa. ¿Por qué tú crees en él? Pero perdón, pero perdón. Dime, sí. Él dijo que le ganaba a la muda y le ganó. Le ganó. ¿Quién a la muda? Le ganó. A Cristina Lizardo. Le ganó. No, menos que le ganó. Entonces, después de eso, ¿por qué yo creo en él? Oye, excusa, permítame. Pero permítame decirle porque usted me preguntó. No, pero ya. Oye, te retiro la pregunta. No quiere que yo le conteste. Está bien. A quien dicen en las redes que la muda es a Farideh. No, 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 nada que ver. Farideh no es una mujer muda. Bueno, pero le dicen. Todo lo contrario. Pero le dicen. Muy contestataria. La oposición le dice así. No, pero usted está consciente de que ella no es la muda. No, no, no. Además, yo le siento un gran respeto por su papá. Me permiten. Y por ella también. Por ende, por ella. Me permiten. Claro. No le voy a contestar entonces. Señores, no me respondan. El país, mira, porque es muy duro y venir a hacer análisis aquí, pero el drama que significa que un niño de 13 años, yo me pongo en el imaginario, me pongo hipotéticamente en la situación terrible que deben estar pasando esos padres. Terrible. Odiosa. Odiosa, no. Los padres gasitíes. Triste. Eh, de los padres gasitíes usted se refiere. ¿De quién? De los padres de los niños de Gaza que están muriendo. De los niños que han muerto de dengue aquí en la República Dominicana. No, no, no. Ah, perdón, perdón. Es que me fui a Gaza. No, 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 no. Eso también es terrible. Eso también es terrible. Inhumano. Los niños tienen, nacen con el derecho de algún día alcanzar la adultez. Y si eso se tronca, es terrible, es doloroso, es frustrante. Pierde la humanidad. Y lo que está pasando aquí, los hospitales colapsaron literalmente, don Miguel. Colapsaron literalmente. Entonces tenemos un gobierno en reelección o en repostulación, porque no creo, solamente si el pueblo dominicano está lleno de masoquistas y de cesados, podrían votar por una persona que tiene el país con los más altos índices de robo. Miren, ayer me llamó una persona vinculada a mí, don Miguel. Miguel, no quiero decir su nombre, no debo decir su nombre. Me llamó y me dijo, mira, salí y ahí cerca de la 27 me robaron mi teléfono, ahora voy a reportarlo. Te estoy escribiendo, no fue escrito, te estoy escribiendo desde la PC. Pero eso pasa todos los días. Eso usted lo puede multiplicar por mil. Entonces estamos en un país absolutamente inseguro. Pero si eso lo unimos a lo dicho por don Miguel Guerrero y la preocupación que manifiesta con respecto a los robos que se han dado en las escuelas de peloteros, en las escuelas de béisbol. Señores, nosotros estamos exhibiendo la peor cara en la República Dominicana por el desgobierno que tenemos y todo se le tiene que justificar al presidente de la República. Absolutamente todo. No pasa absolutamente nada. La de este país está súper bien. Y no hay en la República Dominicana absolutamente nadie que de forma responsable encare los problemas acuciantes que está viviendo el pueblo dominicano. Bueno, entonces, sí, ¿qué es lo que vamos a reelegir nosotros? Vamos a reelegir el hambre. Vamos a reelegir los altos costos de la vida. Vamos a reelegir la deficiencia que hay en el servicio eléctrico. Vamos a reelegir los apagones. Vamos a reelegir los robos, los robos que se hacen en detrimento de la población general sin que haya una respuesta por parte de las autoridades policiales. ¿Qué vamos a reelegir? Vamos a reelegir el populismo con el tema haitiano, la chavacanería, el popismo. ¿Qué es lo que vamos a reelegir nosotros? ¿Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer causa común con los que piden una reelección de todos los males que nosotros tenemos? Alianza Rescate. ¿Te molesta Alianza Rescate? ¿Te molesta, Ulises? No, no, no es que me moleste, es que no va para ningún lado, porque ni rescatará, ni habrá alianza de ningún tipo. Eso es lo que yo creo. Eso no va para ningún lado. Ulises, eso yo creo que es un mal discurso, porque ustedes deberían celebrar eso. No, 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 es que yo no tengo que estar celebrando en fiesta de otra gente. Esa es la fiesta de ellos. Ahora, la realidad de todo eso es que ni es Rescate, ni es Alianza. Quiero cerrar con esto. Porque lo menos que han logrado ellos es ponerse de acuerdo, aliarse. Eso es lo que pasa. Quiero cerrar con esto. Miren, decirlo aquí, de la forma en que yo lo dije, y quiero volver al tema inicial. Señores, no es por hacer, porque yo no soy político, pero no es que se vaya a hacer política y no estoy de acuerdo con que se haga política con el sufrir de la gente. Pero, señores, estamos hablando de que nuestros niños están en peligro por una irresponsabilidad. Por una falta de política pública, de salud. Pero las encuestas no dicen eso. ¿Qué me importan a mí las encuestas? Pero a mí me importan las encuestas, estoy diciendo lo que yo estoy viendo. Sí, pero las encuestas no dicen eso sobre el presidente Luis Abinader. No, no, que la mayoría lo prefiere. La que ustedes pagan, no. No, no, la que pagamos, no. La que pagamos, no. Bueno, la que ustedes le dieron, la responsabilidad de hacer las primarias fracasadas, las encuestas internas que tienen. Un gran número de las encuestas establecen que el presidente está por encima del 60%. El presidente no está ni en un 40%, y si lo está, óyeme, hay que abrir 15 manicomios nuevos en la República Dominicana, porque entonces la gente está o loca o decesada. Pero aquí hay gente que está tan clara que el manicomio lo cerraron. O sea, aquí la gente está tan clara que ni manicomio hay, don Miguel. Con razón y ahora entiendo. Por Dios. Ahora entiendo. No hay ni manicomio. Ahora entiendo. ¿Por qué? Ahora entiendo. Porque se cambió, y hay que decirlo, se cambió la política de tratar. Claro. Ahora entiendo. Después de toda esta pandemia que nos arrolló, que nos hincó, vinieron otros males. Y probablemente hayan otros tipos de locos. Y tendremos necesariamente que tratarlos. Ahora bien, gente con la mente enferma. Y fueron encuestados, don Miguel. Gente con la mente enferma quieren sembrar ese discurso. No, no, no. Como el suyo. Aquí la gente está clara. Aquí la gente está clara. Más del 60% de la gente entiende. Eso es falso, hombre. Que el presidente tiene que repetir sencillamente como eso. Eso es falso. Y los mismos, los principales emporios empresariales y los principales gremios empresariales de este país. Eso es lo que dicen. Ahí sí te creo. Porque lo principal es... ¿Por qué? Porque sencillamente no se puede cambiar de caballo al cruzar el río. Permítame, caballero. Pero el lío lo hizo el presidente. Quien creó el problema de la crisis haitiana. Lo menos que tiene el presidente. Qué lioso, como usted dice. Sí ha resuelto muchos líos que dejaron los otros. Pero yo quiero saber, escúseme. Yo me callé durante 27 minutos. Fue 27, ¿verdad? Sí, pero usted lleva desde el año 30 y son en 47. De 31 minutos yo me callé. Pero este señor... Pero usted lleva desde el año 30. Mire, 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 señor. Nosotros no hemos tenido en la historia de este país un presidente que haya tratado el tema soberanía de la forma tan irresponsable como lo ha hecho el actual. Que los empresarios están a favor de él. Te lo creo y te lo compro. Porque él es un empresario. Y él no actúa para los pobres. Recuérdate que la tarjeta de solidaridad se intercambiaba en Los Colmados. 70.000 títulos de propiedad. Ahora se intercambia... 50.000 soluciones habitacionales. ¿Vas a seguir interrumpiendo? No, pero yo le estoy diciendo. Usted me está diciendo que él no gobierna para los pobres. Y yo le estoy diciendo que hay, por un lado, 50.000 viviendas construidas. ¿Cuántas escuelas ha construido este gobierno? No, no, porque habían otras... ¿Cuántas escuelas ha construido este gobierno? Están en construcción, pero... ¿Cuántos hospitales ha construido este gobierno? Muchísimo. Ninguno. No, pero yo se lo voy a decir ahora mismo. Ninguno. Pérese, usted me permite. Oiga, y ha construido 200 aulas, don Miguel. Pero pérese. 200 aulas. No, 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 pero óyeme, ese no es el problema. El problema es... Que crean el problema, don Miguel. Porque usted sabe quién creó el problema en la frontera dominicana. Ah, no, pero entonces hay que aplaudirle al presidente de la república que él crea el problema y después él quiere también crear la solución. Óyeme, es verdad que nosotros tenemos mucha gente que no ha ido a la escuela. Es verdad que nosotros tenemos mucha gente con un bajo nivel de escolaridad, pero no creo que lleguen al nivel de insensatez, de desconocimiento o de harakiri, porque tiene que ser harakiri, harakiri, de hacerse ellos suicidas ante su propia realidad. Yo no conozco un solo ser humano al que yo haya, le haya preguntado. Le pregunto a ustedes los que están ahí. Si ustedes están mejor ahora que antes. Mira, ese no. Entonces, esa es mi encuesta. Yo no creo en que tú me vengas, porque yo puedo decir ahora mismo que el 90% de los dominicanos no quieren saber el presidente de la república, pero eso es un número que yo puse en un papel. Ese es un número que yo puse de forma volitiva en un papel. Ahora, ¿eso refleja la realidad? Posiblemente no. Yo no creo en encuestas. Y como decía Hipólito Mejía, la encuesta pone los números del que la paga. Y fíjate que las mismas encuestas que tienen inflado al presidente de la república, las mismas encuestas, fracasaron encuestando a lo interno del PRM. Esas mismas encuestas fracasaron a lo interno del PRM en las encuestas, las mismas. Entonces tú me vienes a decir a mí que el presidente tiene un 60%. Eso nada más lo creo que ustedes. No se lo digo yo, lo dicen las encuestas. Pero esas encuestas ustedes fracasaron ahí internamente. Hay un termómetro, le digo cuál es el termómetro. ¿Qué termómetro? Usted me viene hablando. El termómetro es el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuántos recursos hay sobre el proceso interno del PRM? ¿Y cuántos recursos hay sobre los procesos que han llevado la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana? Sería interesante que se analice eso. ¿Cuántos recursos hay ahí en ese Tribunal Superior Electoral sometido? Justamente porque no están de acuerdo con los resultados. Para empezar a don Miguel, rápidamente. Tú dijiste algo. Quiero dar una noticia. Tú dijiste algo muy importante ahorita. El partido de gobierno, con lo que significa ser gobierno, ¿sabes lo que hace? Sencillo. ¿Cómo acallan a los muchachos que están, que se encuentran en el proceso de disidencia, que se quisieran ir del partido? Ah, espérate, ven, te voy a nombrar en tal sitio. No es lo mismo que en la oposición, papá. Pero mira, antes de que se acalore mal el tema, yo quiero decir que muchas veces, queriendo cambiar la percepción que el público tiene sobre un hecho, a veces se cometen errores que tienen el efecto contrario. Por ejemplo, el acta de defunción de los médicos que trataron al niño que murió de dengue, dice claramente que esa fue la causa. Y a pesar de eso, el ministro de Salud dijo lo contrario. No, eso es una soberana irresponsabilidad del ministro. Entonces yo creo que... Así no se puede. Sí, yo creo que entonces, yo digo que a veces el exceso de información lo que hace es que confunde, distorsiona y tiene efecto contrario al que se persigue. Y yo creo que el gobierno tiene que revisar su política de comunicación porque no está dando los resultados que evidentemente se espera de una inversión tan grande como el gobierno hace, de 8.500 millones de pesos, según informaciones que no se han desmentido. Y vienen 1.600 millones de pesos a invertirlo en redes eléctricas en los próximos cuatro años. El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha licitado para construir drenaje pluvial en el polígono central también. Pero no durará cuatro años. Bueno. Hagan inversión a corto plazo. Tienes razón. No duraremos cuatro años. Duraremos todos los años que la ciudadanía nos vote cada cuatro años en mayo. ¿Y solo si están locos? No, no, es de... ¿Ese vote es con U? No, no, es con V. Es con V, no con B. Mire, la hacen cuenta. Diez personas, seis arrepentidos y cuatro no votan en el PRM. Usted vio que en el PRM tenían resultados incluso de votos nulos porque nadie... Votaron en blanco. Eso increíble. Y en el municipio más grande del país, en el más grande del país, votaron sesenta mil gente. Un voto... Sesenta mil gente en el municipio más grande. Un millón y pico de gente. Mire, un voto en blanco, un voto en blanco, señores. Antes de que... Implica un rechazo de todas las opciones. Antes de que nos vayamos, yo quiero decir dos cosas. Hospitales inaugurados por el Servicio Nacional de Salud. El once de marzo del dos mil veintiuno, Félix María Goico, en Santo Domingo. El veinte de noviembre del dos mil veintiuno, Hospital Municipal de Galván, Bauruco. El diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, Regional de Taiwán, diecinueve de marzo. El Provincial de San José de Ocoa, el diecinueve de marzo del veintiuno. Lo remodelaron. Lo remodelaron. Es remodel... Está remodelando hospitales. No han hecho nada. Pero no podemos dejar... No han hecho nada. Este gobierno no ha hecho nada. Justamente no podemos dejar las obras que están funcionando. Remodelaron. Tenemos dos minutos. Caballero, nos queda un minuto. Tenemos dos minutos. No, pero que no termine con eso. Habla otra cosa, porque no venga con remodelacióncita. Bueno, pero permítame, porque usted dijo que desconoce. Permita que le orientemos, porque si usted no lo conoce... Pero escúseme, jefe, escúseme. Vamos a perder el tiempo enlistando las remodelaciones que han hecho. No, bueno, no todos son remodelación. Son treinta y uno, son treinta y uno, si me permite leerlo. No diga uno solo que haya inaugurado uno. Bueno, pero yo se lo voy a decir, pero espérese. Uno que haya inaugurado uno, no quiero dos, uno. Pero se lo voy a decir. Deme uno, uno solo. Bueno, pero me lo vas a dejar decir. Me lo va a dejar decir, hombre. ¿Eh? Este gobierno no ha hecho nada. Y lamentablemente, don Miguel, el asunto del dengue, eso hay que tomarlo en serio. Yo creo que sí. Miren, finalmente yo quiero decir lo siguiente. Se acaba de emitir un decreto sobre... No, 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 no. Usted está en chismecito barato del jefe de la policía. No es que la ley dice que nada más son dos años. Es un decreto que crea, que crea el decreto 463-23, el Consejo Consultivo, se crea el Consejo Consultivo bajo la denominación de Gabinete de Desarrollo Logístico como órgano encargado de coordinar la Estrategia Nacional Logística con la participación del sector privado, integrando todas las iniciativas y proyectos en materia. ¿Quién lo dirige? ¿Bartolomé Puján? No. Ese gabinete lo preside el presidente Luis Abinader. Y lo integran las instituciones de... Se lo voy a decir ahora. Aquí está. Lo integra el ministro de Industria y Comercio, el director general de Aduanas, el ministerio de la presidencia, el ministerio de Hacienda, el ministerio de Defensa, el director ejecutivo del Consejo de Competitividad, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿Para qué sirve eso? Lo de la logística, pero usted no sabe... Mire, ahora mismo... Pero explícalo. Lo voy a decir. Ya, caballeros. Este gabinete, justamente... Vamos a dejarlo para mañana, Ulises. Pero para cerrar la idea. Tenemos que irnos. Ya nos vamos. Este gabinete se va a ocupar de crear espacios para nosotros ser el hub logístico de toda la región del Caribe. Perfecto. Ha sido todo por hoy. Muy agradecido por su atención. Esperamos seguir contando con esa gracia mañana y todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4 y hasta este momento. Ha sido todo por hoy. Le deseo un buen resto del día a todos los amigos que nos siguen diariamente.